Ahí está, ya subiendo, vamos a ver aquí cómo pelan el cobre para subir, no, yo creo que ahí sí está bien Vea, sí señor Hola carita de pudín, esperamos que esté súper bien hoy, te saludamos desde Guatavita Guatavita es un municipio, un pueblo que está muy cerca de la capital, a una hora y veinte, hora y media más o menos Exactamente son 53 kilómetros, nosotros nos vinimos en flota cerquita, o sea no nos demoramos absolutamente nada En estos momentos nos estamos dirigiendo a una plazoleta, a una estación de policía que es donde llegan las flotas de Bogotá Nos estamos dirigiendo ahí porque vamos a ir a una vaina que se llama el Club de la Marina de Guatavita Esa es una vaina que hay un restaurante y nos comentaron que ahí nosotros podemos hacer el ingreso como turistas al embalse de Tominé El embalse de Tominé es una masa de agua, un cuerpo de agua inmenso, grandísimo Que fue creado aquí con el propósito de generar una reserva de agua, energía y más que todo algo relacionado con el acueducto y proveer agua a Bogotá Esa construcción de ese embalse no fue cualquier cosa porque pues el pueblo original de Guatavita fue inundado para poder generarlo Y todo esto que conocemos hoy en día pues es algo que fue construido hace menos de 60 años Estuvimos buscando por internet y nosotros como turistas podemos navegar por ese embalse, montar lancha, velero Sabemos de que se hacen deportes acuáticos pero en internet no encontramos absolutamente nada Ya estando acá que hemos estado paseando pues un señor nos dijo ese es el único lugar que hoy en día presta ese servicio para turistas Entonces vamos a ir allá donde dice flota, Valle de Tenza Esta es la estación de policía que te decía, allá se ve, lo más probable es que se vea a que nos deje en la vía Porque está en el kilómetro 15 de la vía a Guatavita Vamos a ver si podemos realizar esta aventura, acompáñanos Carita de Pudín Carita de Pudín, bienvenido a la marina de Guatavita Hemos llegado aquí para esta mini aventura, hay gente volando cometas Mi amor, si no hay, si es mentira, si no hay lancha nos ponemos a volar cometas Aunque ya veo gente en lancha, o sea que si lo vamos a poder hacer Esta vena está bella, mira ya la gente allá con sus cometicas por este lado Acá también, por todo el suelo, y esas cometas no, o sea son grandes Son grandes, no son cometicas esas pequeñitas Y allá al fondo estamos viendo el embalse de Tomine en estos momentos Este es un lugar en donde la gente también viene a almorzar Allá está el restaurantico, de pronto ahí vamos a mirar a ver si almorzamos por la hora O comemos algo más bien, porque por la hora no es ni hora de almuerzo, ni desayuno de comida Pero para probar Entonces hay que hay gente que viene con su carrito, su carpita Me imagino que, ah sí, sí, pagan 20 mil barras Para poder entrar con su carro y carpa, 20 mil barritas Y ahí ves la gente con su carpita Un tiempo en familia, para comprarse un pollo asado en el Ara No pensé que iba a ser tan lindo, está tan cerca del embalse de Tomine O sea, es una vaina brutal, brutal, brutal Y vale la pena venir ¡Qué vaina tan linda, vale! Allá, por allá hay un mansito en una, veo dos lanchas por allá Vamos a llegar entonces, será me imagino que al fondo En donde se ven esas casitas allá Para preguntar, ¿cómo es la vuelta para un paseito en lancha o kayak? ¿Qué te gustaría hacer a ti? ¿Lancha con un man manejando? ¿O uno kayak así y estemos los dos dando así, tan suavecito? ¿En kayak así o no? Porque esta vaina, como es un lago, para mí también es un lago O sea, es parecido a un lago Es decir, no hay olas, no hay nada de esa vaina Así que uno verde y tal Un tiburón, no, nada de esa vaina Ve ahí la familia con los perritos y todo Es muy familiar la jugada Muy familiar y evidentemente turista Bueno, una de las ventajas de estar aquí en el embalse de Tomine Es que uno puede estar aquí, estar, digamos, pasar un rato Porque es territorio plano La diferencia en cuanto a la laguna de Guatavirta Es que queda en una montaña Y precisamente todo es su vida Entonces tampoco, pues al ser también una reserva natural Tampoco se permite realizar diferentes tipos de actividades Como lo que podríamos hacer aquí en el embalse de Tomine Es decir, en la laguna de Guatavirta Uno no puede hacer kayak, no puede contratar una lancha Un velero, nada en lo absoluto En cambio, pues todo lo que hemos venido hablando Aquí sí se puede hacer Ahí vemos los veleros, ve Ya estamos llegando a ese lugar Vemos la lanchita Me imagino que habrá gente que podrá traer también Sus vainas, sus barcos, sus lanchas, lo que sea Obviamente habrá que pagar Vamos a ver qué empresa hay aquí Para que nosotros podamos precisamente hacer ese paseo Y mostrarte desde dentro Cómo es el embalse de Tomine No joda, estamos emocionados con esta vaina Yo pensé que cerca de Bogotá Era muy difícil encontrar este tipo de vainas Pero a pesar de que es frío Tienes estos lugarcitos bacanos El clima, una odisea Ahorita hacía tronco de frío Por eso me puse toda esta vaina de chaqueta Estaba serenando y ya salió el sol Entonces ya nos encueramos Ya averiguamos todo Kayak, una hora, 20 barras por persona Paseo en lancha pequeña 10 barras por persona Pero si tú quieres, por decirlo así No, nada más nosotros dos en la lancha Tocaría 20 por persona Muchas veces lo que la gente hace Consigue por ahí a otra pareja Y salen los cuatro en la lancha Para que salga 10 mil barritas Pero hay una lancha Ya eso es como un botecito Que es el que nosotros queremos Que es 20 mil barras por persona Pero después de 5 Pero entonces No nos vamos a subir ahora Porque pues no queremos subir Con gente que no conozcamos Sino con gente que conozcamos Familia, amigos, lo que sea Vamos a parar aquí un momentico Y vamos a buscar a unos amigos ¡Veas! ¡Sí, señor! Aquí estamos, ¿eh? Los amigos llegaron Y esta vaina de cumpleaños Porque el señor vea El clabelito, el payaso feliz Está de cumpleaños, vea ¡Sí, señor! Ya, ya, ya me las va a colocar Para revelar que tengo Los 50 años que estoy cumpliendo En los 45, digo Ya quisieras tú Ya quisieras tú Vea, aquí está la family En el famoso embalse de Tomine Vea Y a la compañera de aquí, vea Este man es el detrás de cámara Todo lo que hoy sé Nos desgracias a este man Ya llevamos un tiempito aquí Vacilándola, conociendo Ahí tenemos un nuevo integrante Te lo voy a mostrar así Por encimita No me borre, no me ignore Que el cumpleañero también es usted, hermano Yo también estoy de cumpleaños, vea Sí, señor Los dos niños de cumpleaños Mi yerno Y el suegro, vea Vea, sí, señor Aquí estamos probando Una nueva adquisición Sí, señor Ahorita te voy a mostrar Unas tomas con esta vaina Que está más desarmada No sé si en la cámara se ve Están unos manes ahí en kayak Si los pillas Hay unos veleros Las vainas y tal Y como te dijimos Ya averiguamos todo Vamos subiendo pa' esa Ya te voy a mostrar El barquito La lanchita, ¿sí o no? La lanchita Lo bueno que era un cupo De 10 personas Bueno, yo creo que esa vaina Es un poquito más grande Acá vemos los 10 Somos 10 Y está literalmente Estamos los 10 Ahí está Ya subiendo Vamos a ver aquí Cómo pelan el cobre Para subir No, yo creo que ahí sí está bien Vea Sí, señor Breve Muy bien Mi amorcito Va pa' esa Todos vamos subiendo Bien bacano Mierda, no No la quieren aplicar No la quieren aplicar Se alejó ahí Mi amor, pero ahí no alcanza ¿No? Eso, ahí va Sí, señor Listo el pollo Y ya subimos No, no, esta vaina Acá ven más de 10 personas Y son flaquitos Sí Sí, mira Todo este espacio Que queda aquí Velo Señor Y ahí está la princesa De la casa Estamos aquí paseando En el bote Es espectacular Realmente es increíble Que esto Este lugar Este embalse Sea artificial Completamente increíble Porque es espectacular La vista es hermosa Y hacia allá Al fondo Es donde podemos ver Bueno, no sé Si, no estoy muy segura Si lo alcancemos a ver Desde acá Pero hacia allá Es donde se alcanza A avisar la cúpula Del antiguo pueblo De Guatavita La cúpula de la iglesia Eso quiere decir Que estamos hacia el sur Del embalse, ¿cierto? Hacia allá No, estamos acá Al norte Porque hay Guatavita Ajá Y hacia el pueblo Allá Pero el pueblo antiguo Como tal Era ¿Dónde está? Hacia allá El que inundaron Hacia allá Ese es correcto Entonces si Nos acaban de ratificar Lo que pasa Es que hacia allá Está el pueblo Que hoy en día Conocemos El que construyeron Hace más o menos 60 años De hecho Nosotros estuvimos Caminando por allá Y mostramos El embalse Tominé En el otro video Que hicimos De Guatavita Como tal Y nada Aquí disfrutando De este paisaje De este momento Hay que recordar Que hoy es el día De mi cumpleaños Y el cumpleaños Del caballero Ahí que está hablando Con la familia Hoy plan está hecho Económico Y cerca De Bogotá Sí Y es que le acabo De decir Que es económico Porque normalmente Por personas Son 20 mil pesos Pero como nosotros Éramos un combo Somos 10 personas Mínimo salen 5 personas Por ese 20 mil pesos Pero ajá Aquí tenemos al hombre Regateador Cuando usted está en Colombia Tiene que regatear Pedir rebajas ¿Sí o no? Cuando uno está en Colombia Tiene que pedir rebajas ¿Ah? En todas partes Sí o qué Rebajas para el raspado Para la carne Para todo Y entonces aquí Este man está De regateador Y pues bien Tocó ahí regatear Y pues gracias a Dios Nos rebajaron 5 mil pesos Por persona Entonces nos pagamos 20 por persona Sino 15 barritas Por eso es que el hombre Decía que era económico O sea acá Si vienen Digan que vienen De parte de la Y de los Ey Y 20 minutos 25 25 minutos Vamos a mirar ¿Cuánto nos donamos? Esa es la promesa 20-25 minutos Creemos que es de lo mejor Porque obviamente La lanchita ahí De 10 por persona Pero Esa lanchita Pues son muy pequeñas Ya Entonces aquí está La oportunidad De estar de pie Vacilando aquí Con la familia Caminando de aquí Para allá Entonces esa vaina Fue un poquito más grande Y pues la otra opción Es el calla Que son las que ellas quieren Ellas querían Era calla Y dale y tal Pero nada Y la people Bajándose Sí señor Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Una caída Ahora no aguanta Porque el día No ha terminado Muchísimas gracias Don Julio Sí señor Todo bien Que tenga Buen día Chao Ayúdame a Lulú Ahí Eso Muy bien Y a la Madre Selva Ahí Si señor Pasamos un momento Bien bacano Bien chévere Así que carita de pudín Gracias por ver el video Gracias por llegar hasta aquí Por disfrutártelo Si llegaste hasta aquí No te habías suscrito A nuestro canal Suscríbete Dale like Y nos vemos En un video nuevo La próxima semana Bye bye Chao Vea aquí con el poco de paraguas No te puedo así Pero chao 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 Carita de pudín Allá adentro Así a Parlo Si me voy a ser Me voy a quedar Yo no sé cómo Pero me voy a quedar Chao Chao